Morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita ¡Ay, no, más, mi compa! ¡Ay, mi mamá! Y pa' que le baile bonito toda mi raza de San Luis Potosí, oiga Y nos vamos hasta Pío Verde, pariente Y mi raza brava de Guanajuato, pariente Y pa' las gorritas de Guerrero, mija Y báilele bonito a mi raza de Los Ángeles, California ¡Ánimo, ánimo! Y nos vamos hasta Chicago y de noche a mi raza parientón Y mi raza de pueblo, oiga, no se queda atrás Mucho menos los de Moreno ¡Que se vea esa pormadera, mi compa! Y zapate y ele bonito, mija Y así suena, los sembradores de la sierra, pariente Y así suena, los demás Y así suena, los sembradores de la sierra, pariente Música 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 Y este es el tamboroteño con toda la pasión norteña compa Música 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 Ese todo castale borra, reparo, reparo si quieres salir Música 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 Animando el ambiente está el mantisconoces a un lado listo pa' empezar Me acompaña el amigo Chabelo y este caripeo ya va a comenzar Ya llegó mi morena la vieja mas buena de este lugar Si lleven la mano pues a ella le gusta tambien pa' randear Muy contento levanto el sombrero ya mi amor la monta voy a dedicar Muy contento levanto el sombrero ya mi amor la monta voy a dedicar La oración por respeto escuchamos todos los jinetes que estamos aquí Con el corazón entre las manos rogamos a Dios nos permita seguir Si nos toca una bestia maldita y una mala tarde podemos morir El invicto como a mi me llaman menciona mi nombre directo al cajón Ese toro que ve mi llegada al que todos le temen la ponen ciclón Todo listo para demostrarles que es la mejor monta de esta región Se abre puerta primero vuela mi sombrero al salir del cajón Que bravo me ha salido este toro maldito que a mi me tocó Sigo siendo el invicto señores el lomo del toro me he quedado yo Sigo siendo el invicto señores el lomo del toro me he quedado yo Se abre puerta primero vuela mi sombrero al salir del cajón Que bravo me ha salido este toro maldito que a mi me tocó Sigo siendo el invicto señores el lomo del toro me he quedado yo Sigo siendo el invicto señores el lomo del toro me he quedado yo Música Que bonitos son los jaripeos de mi San Luis Potosí Tierra de grandes jinetes los mejores del país Para jinetes valientes solamente mi San Luis Música Yo me paso la vida en los ruedos de Río Verde y Mezquital Villajuares y Pastora y Ojo de Agua de San Juan Catarina y Contrayerba, Los Gomes y Gran Genal Música Y con este guapango queremos mandar el saludo grandote Para toda la raza de San Luis Potosí Que están radicando en el estado de Texas Y muy, muy especial el saludo para el vaquero Música Me gusta la mujer potosina porque es mujer de verdad La más linda del planeta, de hermosura sin igual Para las cosas de amores nadie las puede igualar Música De los toros mejor ni les cuento lo mejor de por allá Del paraíso y de un cito, cañas y San Nicolás La mantequilla y cañada muy buenos pa' reparar Música Como somos buenos potosinos Nos gustan las fiestas tierras Las mujeres y el tequila Y las canciones de fama La parcela y una yunta Para poder trabajarla Música Ya con esta me voy, me retiro Ya me voy a despedir Voy a ginear un toro De los más bravos de aquí En un jaripeo de lujo De mi San Luis Potosí Música Música A todos aquellos hombres y mujeres Que hacen posible que los jaripeos rancheros Estilo San Luis Potosí Sean toda una fiesta del más grande folclore mexicano Muchas gracias Porque hoy, gracias a ello Nuestros jaripeos han logrado rebasar la frontera norte Y con mucho orgullo Somos parte de ello Porque en cada jaripeo Jinetes, reinas, ganaderos, organizadores, jueces, puerteros, charros de a caballo Y animadores Aportan con gran entrega Lo mejor de sí Porque juntos Seguiremos llevando lejos Nuestras más refinadas tradiciones Tradiciones Puertas Puertas